Ashley, Bonica, ¿dónde tenemos que ir? Por cierto, a ver cómo tenemos aquí Tenemos un montón de cosas, eso está muy bien Voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí Y voy a poner esto aquí Vale, esto ahí, esto ahí Esto ahí, ojo Vamos a poner eso, que la gente se pone nerviosa Y luego me dice, están las balas al revés Amigos, el TOC El TOC, la gente, es que están las balas al revés Me decía alguien Oye, por favor, ¿te puedes meter en el menú y darle la vuelta a esa caja de balas? Porque está cambiada Y yo, ¿cómo? ¿Te lo estás diciendo en serio? No puede ser Por favor, ¿podrías cambiar esa caja de balas? Es que está al revés y me da TOC Hostia, por favor Sí, 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 el otro día Sí, sí, me lo comentaban No sé quién me lo comentó, pero me lo comentaron Vale, ¿cómo se recarga? Vale, se recargaba aquí No, aquí se dispara Vale, creo que está todo recargado Lo que no tenemos es munición para el rifle Yo he leído esos comentarios Yo no miento, yo no miento Ya sabéis que yo Yo no miento, amigos Yo no miento Richard no miente Richard no miente Vale, tenemos que colocar esto aquí Vamos a poner esto La cabeza de la cabra Lo tenemos los tres, ¿no? Creo Sí Y vamos a poner el trasero Me lo has dejado las dos Vale Vale A ver A ver, ¿cómo va esto? Ahí arriba habrá algo A la derecha Hay unas escaleras A la derecha hay unas escaleras Vamos a subir a ver qué hay ¿Aquí hay algo? ¿Hay cosas? Vale Cogedlo, cogedlo Lord Sadler Otra cosa no Pero, pero, pero Pero perras Otra cosa no Pero dineros Lord Sadler ¿Aquí hay algo? ¿Y esta movida aquí arriba? ¿Vale para algo Esto, chicuelos? ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué hay esto aquí? Ah, no, no hay nada Vale Pensé que iba a haber algún Tesorito o algo Pero no hay nada, tío No hay nada Vale Qué raro Este Este Esta movida, ¿no? Bueno, raro A ver Me refiero Que hay ahí como una especie de Bueno, claro Lo olvidemos No pasa nada Lord Sadler Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Cogedlo, cogedlo 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 Lord Sadler Tremendo ASMR Amigos Cuidado, eh Cuidado, eh Joder, vaya Cómo se ve el suelo Lágrima índigo Joder, qué bonito Se ve el suelo, tío Mira Mira ese RTX on Amigos Hola, Richard Quiero verte por Twitch Quiero decirte que gracias a ti Completé varios juegos Gracias a tus series en Yetejaja Eres un grande Un saludo desde Uruguay Un saludo, Santiago Un saludo, guapo Muchísimas gracias, compi Muy agradecido Gracias por tus palabras Muchísimas, muchísimas gracias Se agradece Se agradece el cariño Se agradece tus palabras, compi De verdad Muchísimas gracias Vale, creo que podemos meter otra aquí, ¿no? Ah, no Vale, y si combino con esta Lord Sadler Vale, tenemos aquí tres ya para Tenemos aquí tres para subir la vida ya Al bueno de De Leon Leon Una espinela Ese Ray Tracing Papá, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Vale Vale Aquí me parece que pasaba algo Me acaban de ir Recuerdos de Vietnam Me acaban de venir ahora mismo Me acaban de venir Recuerdos de Vietnam Ahora mismo Joder Joder, que buena putería tienes, Leo Dale una a Ashley A Ashley no le doy ni la hora A Ashley no le doy ni la hora Perdonadme Ni la hora le doy a Ashley Le voy a dar una movida de estas Hostias le voy a dar Claro, claro No tengo de otra cosa que darle a Ashley Mis cosas Claro Vale, una ahí Y esta Espinela Pobrecilla Pobrecillo de mí Tiene que haber otra, ¿no? Supongo Ah, no, vale Claro Era la que faltaba Bueno, pues eso ya podemos venderlo Si no me equivoco Un brindis por su real majestad Vale, o sea que necesitamos Unas copas ¿Copas? Cogedlo 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 Lord Sadler Cogedlo 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 Vale Vamos a ver la Que hay aquí Vale O sea que podemos ir De frente Vamos a ir de frente ¿Por qué no? Espera Hay una sala aquí al lado Ah, sí Espera, espera, espera Espera, espera ¿Dónde? Aquí Aquí, ¿eh? A la izquierda ¿Dónde coño es? Espera, espera Es que no sé Dadme un segundo Que no me estoy centrando Estoy leyendo como el orto Hacia atrás Y a la derecha De la puerta A la izquierda De la puerta ¿Aquí? Aquí estás Papá A ti te estaba buscando Muy bien, muy rico A ti te estaba buscando Bebé Bienvenido 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 Que me diga thank you Thank you Thank you Thank you Vale, colgante de los iluminados Creo que este puedo venderlo Thank you Es buenísimo, tío, es buenísimo No puedo, me da la risa, perdonadme Me da la risa, tío, no puedo No puedo, me da la risa, tío Me parto el culo, tío Me parto el culo, perdonadme Me parto mucho el culo, tío Vale Ay, Dios mío, es mucha risa esta mierda Vale, tenemos un cuarto de millón de pavos, eh Ahora mismo Tenemos un cuarto de millón De pastas No puedo, perdonadme, lo siento Lo siento, la verdad, disculpadme Disculpadme, me río mucho No puedo, perdonadme, perdonadme Disculpadme, eh Ay, es que me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia, disculpadme Eh, vale Mejoramos a tope Mejoramos a tope la TMP Pregunto Porque, porque ya nos queda solamente esta, eh Quiero decirlo, mejoramos a tope la capacidad Eh, son 35.000 No, calderilla, hostias Son 35.000 La potencia de fuego Mirad, para que lo veáis Mirad, vamos, voy a enseñaroslo Mirad Ahí está Ahí está A ver, amigos, amigas Que vosotros entendáis un montón de Resident Evil Eh, cuatro Sale rentable Es que 35.000 Son 55, eh Venga, voy a mejorarla Venga, ya está Venga, ya está Mejora la tope De momento lo dejamos así 150 Hostia, tío Es que estas 20.000 Venga, va Calentón Calentón Me acabo de calentar, amigos Me acabo de calentar Me acabo de calentar 25.15 Es que la broken brotherfly esta Esta no quiero porque tal Y el rifle semi-automático, tío Tampoco Porque es que son Son de Son de Son Quiero decir Son Armas de transición ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me da pena Gastarme Los recursos En el rifle semi-automático Este es el más tocho Este es el más tocho El rifle semi-automático Ya está Es el tocho Vale Pues entonces si queréis Si que podemos gastar Agua aquí Venga, ahí está Vale El rifle está La escopeta Todavía queda La otra más tocha Vale De momento lo dejo así People No sé cómo lo veis De momento De momento lo dejo así Confío en vosotros ciegamente Porque la Dame un segundo La Ahora no me deja La red nueve ahora mismo no me deja La red nueve está a tope La red nueve falta potencia y capacidad De momento lo dejo así La antidisturbios Exacto La striker Si no me equivoco Leo Muchísimas gracias Compi Gracias por esos tres meses Muy muy agradecido Bueno Pues vamos así Vamos así Venga Vamos Vale Si entramos aquí Joder Me gusta mucho la TMP Os digo Me siento muy muy guay con ella La verdad Vámonos Vale Bien Podría entrar ahí Atrás Y no sé qué Brock Gracias Gracias por ese prime Muy agradecido Ok Un poco de munición Uf Vale Eh Si lo entiendo Ya te vi con la espada Con la movida levantada Papa Con la Con la espada levanta Con la espada levanta Con la espada levanta Si Aitering Si si Aitering People Aitering Aitering Con la espada levanta Eh Esta parte Esta parte me acuerdo Esta parte Es la parte De los tíos Con las Con las Esta tía hay que dejarla Podemos dejarla Podemos dejarla aquí Es que esta Era la parte Recuerdo que era la parte De los tíos De armadura Si Muchísimas gracias Pingo Gracias De verdad Gracias Muy 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 agradecido Compi De verdad Super agradecido Muchas gracias Vale pues la dejamos fuera ¿No? Entonces Porque ahora en cuanto En cuanto cojamos esto Creo que se va a ir todo A la verga Me parece Esta Ahora salían Un montón de enemigos Eh Con armadura Si no equivoco ¿No? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos dentro O la dejamos fuera? Es que no No lo recuerdo ahora Sinceramente No lo sé No sé si No sé si se podía dejar fuera O se podía dejar dentro Creo que esto se cierra aquí No lo sé Esto se cierra ¿No? Eso se baja Vale ¿La dejamos fuera de zona? ¿O la dejamos aquí fuera? ¿Aquí? ¿La podemos dejar? ¿La podemos dejar ahí? ¿Ahí lo veis bien? Déjala fuera del castillo Déjala fuera del castillo Bueno La dejamos aquí Esperemos que salga bien No lo sé Vamos allá ¿Que la ira del marín Lo caiga sobre quien perfona En el coger la cálice del rey? O sea Sí Que le aparece Un montón de gente Vale Vale No sé si le daría algo Os digo Perdón Maravilloso Gracias Recarga No, tarda más Y eso Guapo Me vale Sí, por favor Auch 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 La que me va a caer en la espalda La que me va a caer en la espalda Vale Creo que si lanzo Creo que si lanzo esto Me vale Exacto Eh ¿Me acaba de fumar esta? Sí Bueno, claro Vale Pues entonces vamos a aprovechar Y vamos a tomarnos una de estas Y así No sube la vida Vale Me vale Corre Dame metros ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ojo 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 Qué rico Amigos, por favor Sed buenos Con este anciano Que soy una persona mayor Pero hombre Esto no sé Si le ha servido Algo Yo soy una persona mayor Amigos, por favor Esto se mueve más rápido Uy, qué asco dan Vale Vale, vamos a Intentar tirarles el casco Que no sé si puede Y ahora Vamos Ya, bitch Venga Estupendo Vale Y tiramos otra Vamos a tirar otra Jesúsito de mi vida Jesúsito de mi vida Que eres niño como yo Por eso te quiero tanto Y te doy mi corazón Tómalo, tómalo Tuyo es y mío no Gracias, lío De verdad Eres un figura Bra 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 Follow me Follow me Follow me Wait Follow me Wait Follow me Wait Follow me Vale, tenemos una ya Follow me Wait Vale, muestra recuperada Dice Como sabréis, Lord Sadler ha eliminado a Luis Sera La muestra ha vuelto al lugar que le corresponde Hubiera preferido que este asunto se hubiera zanjado sin molestar al amo Pero no puedo más que aceptar el resultado con la alegría Qué gente más maja Dice Ahora que la muestra está otra vez en nuestro poder Esa entrometida lo tenemos nada más difícil para hacerse con ella Es una lástima que Sera haya tenido que morir Hubiera tenido un futuro próspero De haber mostrado más fe en nuestras creencias Respecto a los dos americanos El Lord ha dejado su eliminación en nuestras manos No debemos decepcionarlo Es necesario que capturemos a Ashley Y la llevemos ante su presencia A ver Follow me ¿Está jugando la versión de PC? Sí, estoy jugando la versión de PC Exactamente estoy jugando la versión de PC Bueno, tenemos aquí otra Y... Vamos a meter esto aquí Para la gente que no le dé TOC Voy a girar Que luego a la gente... Hay aquí unas balas que están al revés No, por Dios ¿Qué estoy haciendo? Que no quiero yo que tenga la gente TOC ¿Eh? Por favor Vale Pues nos quedaría la otra zona ¿No? Hombre, lo que voy a hacer Con vuestro premiso Es guardar un segundito Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Tengo... No, no tengo spray Vale Come back anytime Come back anytime Come back anytime Me acabo de dar cuenta que es igual que en el Resident Evil original Es la forma de empujar Que por ejemplo la del remake Es exactamente la misma Ojo, ¿eh? No seré yo hacker ¿Podemos dejar aquí a Ashley? Porque yo le paso más... Yo le paro... Yo le paso... Yo le paso más miedo a... A... Ay, vale Me acuerdo de esta movida Me acabo de acordar De esta movida Estos sensores Del mal Me acabo de acordar de esta mierda ¿Ya están todos? ¿Están todos? ¿Ya están todos, papá? No te muevas Ashley No te muevas No te muevas, Ashley Creo que he pisado una placa de presión Si nos movemos Vamos a morir No lo hagas No te muevas, Ashley Quédate aquí Wait Quédate aquí Y muere tú Yo voy acercándome a la salida Tú no te muevas De... De... De comerse los pinchos antes Que alguien que seas tú Cómete tú los pinchos, Ashley Bonica Aguanta ahí Aguanta Aguanta, Ashley Aguanta Dale a Ashley con un palo Dale a Ashley con un palo Voy a dejarla aquí A ver si muere horriblemente Con los pinchos Follow me Sígueme, anda Sígueme, anda Sígueme Me tienes frito Que me tienes frito Oh, Dios mío Hostia Y esta movida Esto no va a poder Mátalo No dejas que escape De la tierra Está mierda Vale Lo primero Tengo Una clama Suena mal White Power Una clama Y que hay Que salir de aquí Cagando hostia Es como Podemos salir de aquí O no Hostia No sé Que se cae todo Ha sido un poco lamentable Esto Esto ha sido un poco Lamentable La gran pregunta De todo esto La gran pregunta De todo esto Es ¿Por qué hay una Tuneladora? Quiero decir A ver El concepto ¿Por qué hay una Tuneladora aquí? Quiero decir A ver No entiendo Yo la movida Quiero decir No entiendo No entiendo ¿Por qué hay una Tuneladora? No lo entiendo No lo entiendo No No A ver Es Es la gran incógnita ¿No? Porque ¿Qué coño hace Una puñetera Tuneladora? A ver En medio De un De un De un No sé ¿Qué hace aquí? No sé Son preguntas Sin responder Y esa Tuneladora Ostras Una tuneladora Barata Vamos a comprarla Claro ¿A cuánto está? 5.000 euros Hay que comprarla Para el castillo ¿Por qué? Lógicamente Cuando hagamos una Cuando lleguen Los malos Al castillo Tenemos que tener Una tuneladora Como Dios manda ¿Qué quiere? ¿Ser un malo De segunda? ¿No? Es un Típica el Spanish Tener una tuneladora En casa Lógicamente Claro que sí Claro que sí Es Completamente Completamente Amigos Tablero de ajedrez A ver Examinar Dice Finalmente De Robisen Yo la tengo Como porque Eres una persona Una buena persona De Dios Muy bien Ni B dice Que tengo tres Muy bien Porque sois buenas personas Porque sois buenos españoles Amigos Sois buenos Buenos españoles Y como buenos españoles Tenéis que tener Una tuneladora En casa Amigos Si no No vale para nada Que buen español No tiene una tuneladora En casa A ver Que alguien me explica a mi Que buen hijo De españita No tiene Una tuneladora En casa Hombre De segunda mano Que nueva tienes nueva Lo entiendo Lo entiendo El tablero de ajedrez Se puede vender Si porque no No tiene No tiene No tiene Es independiente Si no me equivoco Sir Muchísimas gracias Compi Muchísimas gracias Gracias por esos dos meses Muy agradecido Vale people Yo lo que me diga Yo no vendo nada Si no me dais el ok No quiero más What are you buying What are you buying What are you buying No puedo No puedo decirlo tanto Me da mucha risa No vale Come back any time Come back any time No antojes Bueno Bueno pues ahora Si que podemos ir hacia allá Come back Any time Eh Por aquí no era ¿Dónde vas? Drogadicto Es hacia atrás Tío ¿El original O estaba doblado? No No Tiene las voces En español Bueno Latino Bueno Como quieras llamar Pero no No tiene No tenía doblaja En castellano Uy Papá Me dejo a Ashley aquí Ven aquí Wait Quédate aquí Que me hagas una guerra Así Bonita Qué gana de tirarles No sé Algo Qué gana de tirarles Algo Mátenla Mátalo Mátalo Es que lo dice así Mátalo 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 ahí Cuchillo Mala persona Mátalo Sí Agáchate 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 Porque Te puedes comer Te puedes comer Un escopetazo Así Como el que no quiere la cosa Una bala perdida Una bala perdida Por ahí Y te comes una Pero vamos Te comes una como dos Una bala perdida Que se quede por ahí Una bala y cuando te das cuenta Dios mío, ¿qué hace esta bala? ¿Qué hace esta bala en mi cerebro? ¿Qué hace esta bala en mi cerebro? A Ashley podemos dejarla fuera Yo solo me interesa dejar a Ashley fuera ¿Podemos dejarla fuera? No La dejarías en modo wait eternamente Seguro ¿Puedo dejarla fuera? Ay, me acabáis de mentir Me acabáis de mentir Me acabáis de hacer todo el lío Jugáis con mis ilusiones, tío, es increíble Jugáis con mis ilusiones Por favor, un ovo Un ovo Ese huevo Me voy a comer un huevo Ahí está Me, me... Jugáis con mis ilusiones, tío Magic English Magic English Magic English Magic English Magic English Magic English Vale, esto huele a vos Que tira para atrás Madre mía, me da Un pedazo de doblones, papá ¿Qué tal, The Games? ¿Cómo estás, compi? Un abrazo fuerte Todo bien, todo bien Muchísimas gracias Gracias por esos tres mesazos Muy agradecido Muy agradecido, guapo Vamos a combinar con esta Oye, y la cosa va bien, ¿no? De momento creo que la cosa fluye Hombre, para ser el peor jugador de Resident Evil 4 de Europa La cosa no va mal, ¿no? El cuchillo, ¿qué te parece que se rompa? Hombre, que Lógicamente Con todo el rollo que hace Va a hacer parrys Parar motosierras Y... Hombre, tiene que romperse Es que si no va, es una chetada Tiene que romperse Si no es una puñetera locura Si no tiene que... Si no es una chetada Pero loquísima Venga, Tini Muchísimas gracias, compi Muy agradecido Muchas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Magic English Magic English Oye, pero esto... ¿Esto se le puede hacer algo? Pregunto No se le puede hacer algo Es que es como si se le puede hacer algo Hostia, si se puede, tío Pues es la primera vez que lo hago, ¿eh? Ostras, me acabo de quedar loquísimo, chaval Nunca lo había hecho esto, tío Ojo, ¿eh? Es player EU De esta movida, ¿eh? Madre mía, tío Increíble 100 de IQ Es la primera... Sí, sí Yo no es la primera vez que disparo a eso Os digo Yo siempre entré Siempre entré Y me lié tiros con todos estos bichos, tío Os lo digo Quédate con ella Quédatela No nos hace falta No me hace falta De verdad No la necesito No Es necesario No puedo pasar de ello ¿Esta mierda qué hace? Vale, tío ¿Qué voy a decir? Tengo que activar la otra Tengo que activar la otra Bueno, aquí ahora ya no se veo Aquí ahora hay muchos Ya, se me juntaron muchos aquí ahora Se me juntaron un montón aquí ahora Se me juntaron un montón aquí ahora Vale, lo he hecho y tengo esto Buena Mataba voladora ¿Pieds? Suelta Bicharraco Uff Vale Tomaré una Voy a tirar bajo mínimos No me va a dar No me deja recargar No me va a dejar recargar Me va a matar antes Que pesados os estáis poniendo Tío Mierda Joder 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 ¿Ya? He hecho pesado, tío Muy pesado Suelta algo Vale, ojos Cojo este Cojo esto Cojo esto Cojo esto Y cojo esto Y el siguiente ¿Qué? ¿Es a puro disparo? ¿Es a disparo? Sí, es a disparo Hombre, pues No sé si hubiera podido pasar ¿Hubiera podido pasar si lo hubiera hecho rápido? Es que no sé si se podría Aquí arriba no hay nada más No hay nada más Es que no sé si podrías Eso lo sabríais mejor vosotros Quiero decir Si por ejemplo Disparas directamente A los Bueno, al enganche Puedes pasar rápido Claro, pues sí Bueno, tío Lo que pasa es que también te dejas un montón de recursos ahí Pero bueno De momento no nos ha salido muy rentable Porque he perdido He palmado bastante vida Pero bueno No pasa nada Porque está aquí Welcome, stranger Esto ya pudo venderlo Si no me equivoco O sea que yo creo que de momento Ha salido rentable La verdad Vale, joe Solo me dio un azul Que miseria, tío Solo me ha dado un azul Welcome Solo me ha dado Solo me ha dado un azul, tío Vale, voy a vender La que tengo completa Candil mariposa Por 32.000 Thank you Y voy a comprar Ahora supongo que tendrá A ver, ¿hay mapa? No, este es el castillo Aquí ahora tendrá Un spray Que lo voy a comprar Thank you Lo dejo ahí Aquí voy a girar esto Al revés Y vale De momento me vale Thank you What are you buying? Vale Vale, de momento Ah, la red 9 Me gusta la red Chicos ¿Qué queréis que os diga? Me gusta, tío Ya está En caliente En caliente En caliente En caliente No pienso No pienso No voy a pensar No voy a pensar No pienso Lo hago en caliente La TMP La TMP De la demo ¿Hay TMP En la demo? Ah, está escondida Ah, está escondida Ostras, qué guapo No sabía que había No sabía que había TMP En la demo Ah, qué chulo No lo sabía No lo sabía Pero qué es Apareció de Quiero decir Alguien la encontró Rollo Eh, rollo Secreto Ah, está oculta Qué guapo, tío Es un modo secreto Qué guapo, tío No lo sabía No tenía ni idea No lo sabía Bueno, pues eso está guay A ver, son secretillos Y eso mola Tienes que entrar en el pueblo Con el inventario vacío Y ve Shit Antes de entrar en el pueblo Descartas todos los objetos Y puedes bajar a un pozo Para recogerla Ostras, no tenía ni idea No tenía ni idea, chicos Es que aquí me parece que Dame un segundo Eso Es que me acuerdo Sí, esta mierda me acuerdo Otra cosa no me acuerdo Pero de esa mierda me acuerdo Atrappalo Allí están Oh No Odio A esos señores Atrappalo Allí está Atrappalo No sé dónde está Que está arriba Venga, ven, bro Poco a poco Tío, además Van en toga, tío La toga está como Están Tío, no está de moda ¿Por qué esta gente va de toga? ¿Por qué esta gente va de toga? No está de moda ¿Desde dónde me están disparando, tío? Están ahí, venidos hijos de la luz Desde aquí no creo que lo puedo dar Desde aquí no creo que lo puedo Es que me parece que ellos No No, es que no lo sé Que va, desde aquí no lo sé Les doy a aquel No estarán de moda No estarán de moda No estarán de moda en tu secta En la mía es la crem de la crem Vale, Ivox Perdona 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 Tenemos una idea De lo que es el buen gusto Un pelín diferente Perdona Perdona No voy a pasar Ay, pensé que me daba tiempo No voy a pasar No voy a pasar Es que no me va a dar tiempo ir a la izquierda Es que no me va a dar tiempo Bueno, voy a Voy a Os pido todo el positivismo posible ahora mismo Por favor Todo el positivismo Por favor Todo el positivismo No voy a llegar A la esquina izquierda No voy a llegar a la izquierda No Necesito Todo vuestro Positivismo Increíble Me cago en 10 Increíble 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 Esa paradinha Ahí que hice Increíble Esa paradinha Que hice ahí Fue increíble Amigos Increíble Esa paradinha Como la vi Como la vi Gracias Por cierto Gracias Gracias Asegar El segador El segador El segador ¿Veis a cómo está? Se ando muy emocionado Para el remake Estamos todos un poco Un poco emocionados Estamos todos Emocionados Conmocionados Estamos todos Emocionadísimos Mira Tengo una gana De pegarle un tiro A aquel Simpático Tío Tío ¿Cómo coge Piedras? ¿Cómo coge Piedras? ¿Cómo coge Qué facilidad Para coger Piedras Madre mía Amigos Qué facilidad Tengo que salir Medio milímetro Medio milímetro Que seguramente Si salgo Me va a dar ¿Cómo puede Coger piedras Con esa facilidad? Bueno Pues nada Hambre Ni tan mal Pudo ser Vamos a decirlo Que pudo ser Bastante peor De lo que fue ¿Nos parece? Pudo ser Bastante peor De lo que fue Sí que me duele Cada vez que consumo Algún tipo de Psicotrópico Algún tipo de droga Como esos Botiquines O alguna movida De esas La verdad es que Me duele en el alma Porque son tan escasos Tío Me duele tanto Gastármelos Me duele tanto Gastarme Movidas Tío Linus Muchísimas gracias Guapo Abrazo Abrazo Linus Muchas gracias Ok Hostia Esta parte me suena Pero no sé de qué Esta parte me suena Pero no sé de qué Granada de mano Ahí hay una caja Que creo que se la ha bajado Podríais dar algo También os lo digo Ayer justo estaba aquí Aquí Joder Llamado Invitabas a una cerveza O algo Hombre Vale A ver Seguro que hay una forma De levantar esta reja De guillero Pues Creo que hay que hacer El mecanismo Este o algo El portón está cerrado Esa mejor que encuentre Otra ruta Pero ya Vale Pues entonces Tiene que ser por arriba Alguna historia Tiene que haber Alguna cosa De mecanismo ¿Qué tal? ¿Cómo estás compi? Vale tío Era lo de las tablas Era lo de las tablas ¿Verdad? Era que había unas tablas O no sé qué movida ¿No? ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por esos tres meses Un placer compi Gracias a ti Era lo de las tablas Sí Había unas tablas Por aquí metidas No sé qué había La parte de las tablas Unas tablillas de madera Que paran el mecanismo Ojo Poca broma Poca broma Amigos Poca broma A ver Lo que no sé es dónde He visto una desde abajo Mira ahí hay una Bueno nada Muy bien Se fuma muy bien Vale Saludos Saludos Luis Un saludo es de España Para ti hermano Vale Ahí hay una Si me deja darle Vale Esa sería una Creo que eran dos o tres ¿No? Algo así Pium pium Seguimos subiendo ¿Qué es una Ashley? Un problema ¿Qué es una Ashley? Un problema Eso es una Ashley Un verdadero problema Si no tienes balas ¿Cómo haces esta parte? No lo sé el Linus Hombre Supongo que el juego Te dará balas Detectará que no tienes balas Y te las dará Supongo Vamos Quiero pensar No tengo ni idea Supongo que será algo así Preparación del ritual Dice Gracias a la eficiencia De los novistadors Hemos conseguido Capturadas Ashley debemos prepararla Para el ritual sagrado Cuando antes Y convertirla en un miembro De los iluminados Mientras nos preparamos Para el ritual Aquellos que lo desean Podrán ocuparse De nuestro amigo americano Quizás podamos Mantenerlo al rayo Durante algún tiempo Si atrancamos con algo Los engranajes del reloj Si los tacásemos en tres puntos Tendríamos tiempo suficiente Para los preparativos del reloj Ahora decían Tener a nuestro utilista Vale Que nos dan En esta zona Perdón En esta zona En una caja Nos dan Unicio Vale Tres puntos Yo he visto dos De momento Un abrazo Un abrazo Manu Muchísimas gracias Hermano Vale Este es el mecanismo Lógicamente Me falta una maderita Que no sé dónde está Remesito Gracias Echas de falta A Ashley No La verdad es que no La verdad es que no He hecho de menos A Ashley En absoluto Vale Tiene que estar Más abajo Vamos a echar un poco De visual Aquí No veo nada No veo nada Si dejas a Ashley Te vas solo Que no es porque no quiera Amigos Pero Pensáis que Pensáis que es que no quiero Pero quiero Pero no quiero No puedo Muchísimas gracias Muy agradecido Gracias Byron Muy agradecido Guapo Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Lo jugaremos Y nos echaremos una risa Si lo pasaremos bien Ya veréis Vale Acabo de verlo Está Ahí Lo jugaremos Lo disfrutaremos Y nos echaremos Unas buenas risas Y nos pegaremos Algún susto que otro Y haremos un montón De parris No os preocupéis Palabrita Palabrita Haremos un montón De parris A Motosierra A Baldomero Al bueno Al bueno de Baldomero Al bueno de Baldomero ¿Qué chas? ¿Qué es la saga Sassy Grim? ¿Cesita un reinicio urgente? Bueno, realmente Lo que estamos viendo Ahora mismo Es un reinicio Como quien dice Bueno, como quien dice No, realmente Es un reinicio Desde Origins De Origins En adelante Vale, acaba de subir Un montón Si 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 Creo que esto no va Joder, lo sugo Como si los tuviera detrás Que es mal Claro ¿Van a subir o qué pasa? Yo no bajo Me están disparando Aquí ¿Desde dónde me están disparando? ¿Desde abajo? Alguien sabe dónde está Tiene que estar abajo Sí Tiene que estar abajo ¿Qué tal? Chasel Muchas gracias Gracias por esos dos meses Muchas gracias Están abajo Hostia Pero lo que pasa es que no se ve nada No tengo ni idea dónde están No los veo Tengo que bajar Es que no los veo No los veo Amigos No tengo ni idea No sé dónde están Vale Hay aquí uno Ya es hora de aplastar Ya es hora de aplastar Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Agárrenlo 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 Creo que no hay nadie más Mátalo Mátalo ¡Hostias! 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 Mi 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 criptonita Mi criptonita La dinamita Papá La puñetera dinamita Mi criptonita ¿Dónde está el simpático? De la dinamita No sé Pero me voy ¡Uuuh! ¡Piet! Javichi Muchísimas gracias Gracias guapo Gracias por ese pedazo de prime Muy agradecido Que el señor te lo pague Con no sé Algo muy bueno Mátalo Mátalo Pero vamos a ver, ¿cuánta gente hay aquí? ¡Hostias! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Claro, Dave! Me dice el del RPG ¿Me saca un RPG? Pero se puede ser tan basura ¡Hostia! ¡Vaya rota la TV! ¡Vaya locura de arma! ¡Ostras! ¡Pero está rotísima! ¡Por Dios! ¡El señor del mundo! ¡Cógenlo! 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 ¿Pero de dónde sale tanta gente, tío? ¿Y este por qué está aquí todo? Tú no estarás haciendo todo muerto, eh ¡Agárrenlo! Vale, nada más Por el izquierdo de hecho ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Agárrenlo! ¡A por él! Oye, ya ¡Oh, no! No vieron No vieron Buah, tío Me va a reventar estos dos Me van a reventar La cojineta esta me va a reventar, tío Es que lo veo venir No, la cojineta La cojineta me va a reventar Allí están No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Huele en el miedo No os mováis No os mováis No os mováis Por favor Por favor Por favor, que nadie se mueva ¿Qué hacemos? Buah, es que estos me van a reventar Ay, jesúsito Ahora te necesito Mátenlo Es que estos son un coñazo Estos señores Pero muy heavy Estos son un coñazo Bastante, bastante heavy Tengo opciones Muy malas Si... ¿Qué hago? Si tuviera una granada Revolver, tío Es que me da mucha pena Gastarme el revólver, tío Pinta muy mal, amigos Esto Es que si... Si pilla una... Si pilla Una verde No me va a servir Porque una verde No me va a servir Porque me van a matar ¿Las dos? RPG Es que no quiero No quiero gastar nada, tío No quiero gastar nada, tío No quiero gastar nada No quiero gastar nada A ver Voy 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 allá Voy ¡Suscríbete! ¿Con qué le damos en la espalda a caña, tío? Gastamos magnum, tío Es que, es que, es que No quiero gasflar el magnum, tío RPG Es que tengo que matar a este, tío Joder, cómo se me está complicando esta movida, eh Es que quiero matar a este que tengo ahí Y no tengo opción, tío Porque quiero correr un poco Cuidado Cuidado No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¿Coger? ¿Coger siempre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres coger? Siempre de esta movida os digo Best player EU de esta movida ¡Ojo! Sin ningún tipo de pánico Ni presión Ni ningún tipo de duda Lo visteis Lo visteis Nada, nada No dudé en absoluto Ni me alteré Es sangre fría Increíble, increíble Increíble Nada, amigos Increíble Vale, estamos un poco En la shit Estamos un poco en la shit De un montón de cosas No tenemos más de esto Ni más de lo otro Es que fuera coñas, tío Me dolía gastarme en el RPG con estos Me dolía Me dolía, no Qué dolor Qué dolor Oye, y si vamos atrás a guardar Se puede Hombre, es que si tenemos Es que vamos atrás y guardamos Porque No creo que haya problema, ¿no? Úsalo en el siguiente Lo veo, lo veo Es que Es que Te salen enemigos otra vez ¿En serio? No fastidies No, no Si voy hacia atrás Salen enemigos Bueno Confío Confío en vosotros Confío Confío, amigos Confío 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 más que en mi padre Ahora mismo en vosotros Os digo Coger No me mintáis Por favor No me mintáis Por favor, no me mintáis Vos Va a tocar un botón Y no fue a echar abajo Increíble, amigos Soy el puto Leon S. Kennedy Caratortilla Soy el puto Leon S. Kennedy Caratortilla Muchísimas gracias, abuelo Muchas gracias, compre Muy, muy agradecido Es que alguien me escribió Y creo que se me fue la olla Disculpadme Alguien me escribió Perdonadme Es que Algo me escribió Y estaba Bajando En caída libre Y no pude leerlo Bueno Una alerta Me refiero No sé quién fue Pero lo lamento De verdad Lo lamento muchísimo Me da rabia No sé Me da rabia Perdónadme No sé quién fue Pero mis disculpas Porque no No me dio tiempo a leerlo Es que estaba cayendo Estaba cayendo En caída libre Compis Lo lamento Te doné Pues gracias Coni Muchísimas gracias Discúlpame Discúlpame Ah, es Vale Welcome Stranger Bueno No tengo nada No sé Estos como son Coger Coger Cada vez que decimos Lo de coger Os entra la risa floja Sois unos guarretes Esta no me va a leer No, estas no valen Para aquí No Vale Vamos a vender Barazal de oro Bueno Vamos estas dos Y espiren las Vale Y trucamos Potencia de fuego Velocidad de recarga Voy a meterle Voy a meterle Voy a meterle aquí Gracias A ver Esperad un segundo Esperad Ah, ya está la striker Tío Hay que comprar la striker Hay que comprar Voy a vender primero Antidisturbios Voy a vender primero Antidisturbios Y voy a comprar la striker ¿Está la striker? ¿Está la striker? Gracias ¿Está la striker? Vale, esta ya es la definitiva Joder, qué caro Tío Qué cara, tío Venga, ya está Lo dejamos ahí Ya está, ya está Ya está Que se nos va la olla Todo está caro Todo está carísimo Amigos Gracias